Las personas sordas enfrentan un rezago que ha limitado su desarrollo personal, social y académico, y que actualmente se refleja en una poca accesibilidad, acompañamiento e inclusión de las instituciones. Casa Sorda, integrada a la Secretaría de Educación de Salud, se encuentra realizando actividades para que los jalapeños conozcan el lenguaje de señas. Es por esta razón que fue presentado ante la comunidad sorda el programa Educación y Cultura para Comunidades en donde participaron empresas privadas con el personal que no escucha y se comunica a través de señas. La maestra, Laura Herrera, explicó que se llevarán a cabo cada mes una serie de reuniones con más personas con discapacidad auditiva. El objetivo de esta primera reunión es presentar las áreas que tiene el programa de Educación y Cultura para Comunidades Sordas y la idea es presentarla a la comunidad. Entre las principales necesidades que enfrentan los sordos en la socialización cotidiana es la falta de espacios artísticos, culturales y educativos, así como escasez de intérpretes de lengua de señas mexicana. Con información de Piedad Pérez, más noticias.